La soledad, la tristeza y la amargura, tirémoslo hoy a la basura Deja atrás las heridas y sonriámosle a esta vida Kiki Quiroga, la poesía viviente La vida te ha tratado mal, sin razón aparente Pero ya no sufras, quiero verte sonriente Sonreír tal vez un problema no resuelva Pero el alma alegra y recuerda que el sol saldrá siempre después que llueva Esta canción es para niños, adultos, jóvenes, no importa la edad Solo quiero transmitirles felicidad y botar a la basura la soledad Hoy gritemos a la vida, que es bella sin importar lo que digan los demás Señorita, ¿le sucede algo? Míreme, no tenga vergüenza y abráceme Abuelo, el semáforo le disgusta, tranquilo, tómeme de la cintura Y platiquemos mientras cruzamos la ruta Niño, no llores porque se pinchó tu balón Usa tu imaginación, más que juguetes en la mente Está la mayor diversión Llora de felicidad, sonríele a la soledad Salta, grita, bromea, canta, baila, vive Así que en esta vida solo Sonríe, sonríe, sonríe Llora de felicidad, sonríele a la soledad Salta, grita, bromea, canta, baila, vive Así que en esta vida solo Sonríe, sonríe, sonríe Por decir o hacer algo se burlaron de ti Sonríe y así todos verán que a pesar de lo sucedido eres feliz Por un supuesto amor jamás te deprimas Recuerda que el que ama no lastima Vuela como un ave por los cielos No digas que no puedes hacerlo No tengas miedo a desprenderte del suelo Los miedos hoy es el día de vencerlo Suelo estar mal por razones estúpidas Pero hoy solo quiero sonreír y gritar que la vida es única Cantemos todos juntos esta música Aunque este mundo va peor Solo sanará con sonrisas y con amor Por el pasado no te sientas afligido El presente es el regalo de la vida Para corregir el error cometido Siendo joven ya he pasado por mucho Pero con una sonrisa por mis objetivos lucho Llora de felicidad, sonríele a la soledad Salta, grita, bromea, canta, baila, vive Así que en esta vida solo Sonríe, sonríe, sonríe Llora de felicidad, sonríele a la soledad Salta, grita, bromea, canta, baila, vive Así que en esta vida solo Sonríe, sonríe, sonríe Un día sin sonreír es un día perdido He aprendido que el mundo seguirá girando No importa si estás deprimido Que no tienes dinero para comprarte nueva ropa Eso es lo que menos importa La amargura que hoy se rompa Y que la felicidad nos corrompa Nacemos para morir Pero haz que valga la pena el hecho de existir Tú, que me escuchas, regálame un sonreír Y valora lo que tengas antes que otro lo haga por ti Deja a los niños que griten, que salten con locura Ellos aún no saben que cuando crezcan la vida será dura Desprendamos desde las raíces Todos los recuerdos malos, todas las cicatrices Y sonriamos, porque hoy es momento de ser felices Felices Llora de felicidad, sonriera la soledad Salta, grita, bromea, canta, baila, vive Así que en esta vida solo Sonríe, sonríe, sonríe Llora de felicidad, sonriera la soledad Salta, grita, bromea, canta, baila, vive Así que en esta vida solo Sonríe, sonríe, sonríe Somníe, sonríe, sonríe, sonríe Salta, grita, bromea, canta, baila, freia, camisa Talimosa Si Gracias.